Ya sabéis, no compréis drogas, porque en algún momento lo van a regalar ahí y va a salir gratis. Hola gente, yo soy Xamorquito y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Bizarre Nuzlocke. Lo primero de todo, gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie en YouTube, que está remontando en visitas. Dejar un lecazo a muerte para apoyar la serie que estamos entrenándola aquí en directo, en Twitch. Venidos a Twitch, tenéis el enlace en la descripción, que no venís si os perdéis los episodios en directo, que es lo más divertido de ver. Pues me han abducido, estamos en un cohete espacial, en una nave mística. No sé exactamente dónde estamos, la verdad, no tengo ni puta idea. Pero este es el equipo Pokémon, repasito. Comenzamos con Copio Max, que es la incorporación nueva del anterior episodio. Un Chandelure que tiene, absorbe fuego, 197 de ataque especial. Y tiene lanzallamas infortunios por la sombra y fuego fatuo. Que tiene pocos pp porque no lo he curado y le he puesto MT, entonces pilla pocos pp. Luego tenemos a Shaggy. Este Gudra bizarro. Dragón fantasma, que tiene naturaleza osada y es una muralla espectacular. Tiene 204 defensa especial, buena naturaleza en defensa física, cuerpo llama, fofato, protección, bola, sombra, pulso, dragón y restos. Es una maravilla. Yo estoy encantado con este Gudra. Aún no lo he estrenado. Lo mismo lo digo 30 veces y de repente episodio... No sé cuál es. Bueno, 10 minutos de episodio. Pum, muerto, explicado. Tenemos a Rodrigo con el fluido abisal, que es un objeto que conseguimos en el anterior capítulo también. Y que creo que es una mezcla entre restos y agua mística. Potencia de los ataques de agua y te cura. Así que está de puta madre. Y ya está. Este bicho la verdad es que está funcionando muy bien. Tenemos a Katia, indispensable en el equipo. Albóndiga, que ya no lo vemos con los mismos ojos después del anterior capítulo. Y Jessie, que es espectacular. Así que, con este Pokémon, vamos a ver qué clase de alienígenas vamos a reventar hoy. No, no. Uy, bueno. Y yo pensé que esto era el de estos secundarios. Alika. Tranquila, nena. Pronto cobraré lo de estremez y podremos alquilar una casa en Andrómeda. ¡Hulo! Un bonito piso con vistas al cráter 3PK415. Así podremos experimentar el verdadero concepto del amor. Oh, Al, y eres galáctico. Puedo sentir el concepto del amor recorriendo mis venas. Es como cuando te salpica el agua del váter en el culete. El truco es poner una cruz de papel. Si no lo hacéis, os acabo de descubrir un nuevo mundo. Exactamente, guapa. Parece que he dejado la escotilla abierta. Necesito unos munchies para repostar. Buena, soy Alika, un humilde transportista. Transporto muebles, alimentos, congelados, animales, esclavos y todo tipo de mercancía. Perfecto. Depende de lo que sea legal en cada planeta. ¿Quieres que transporte algo? Todavía acepto encargos. Al, y este chico estaba antes en mi casa. Mi madre te ha dicho que vengas a por mí, ¿no? No, no, y no. He encontrado el amor que traspasa fronteras del espacio. No pienso separarme de Alika. Oh, pibarda. Qué dulce eres, gatita. ¡Ay, madre mía! Que habla como el pavo este de TikTok. ¡Qué pata en la boca! Entonces, ¿viene a molestar? Mira, soy un alien con una gran variedad de actividades. Uno, liarme un porrito. Dos, fumármelo. Hay una gran variedad de actividades que realizo en mi día a día. Olvidona. Así que si te metes con mi chica, te está metiendo conmigo y se puede complicar las cosas. Clarita, tú quieres quedarte conmigo, ¿no? Sí, Alika, y nunca me separaré de ti. Adelante, Clarita. Enseñémosle el concepto del amor. Se viene combate contra la pareja galáctica. Alika y Clarita. Bueno, bueno. ¡Oh! Combate doble. Gorevis y Vigigen. Cuidado con esto. Creo que voy a cambiar el Chandelure. Vamos a meter albóndiga. Y vamos a meter bola sombra al Vigigen. ¡Vámonos! Buenísimo daño. Y su guardia comparte esto. Hidrobóndola o falla. Buenísimo. Vale, perfecto. Vamos a tirar. Carga para bola. Ah, no, que eso golpea a todos. Cuidado. Rayo al Gorevis. Y bola sombra a Vigigen. Vale, no le matamos. Rayo. ¡Buenísimo! Me lo cargó de una, ¿eh? Vámonos. Me lo cargo. Recuperación. Me parece bien. No me toca. Diggersby. Cuidado que soy tipo eléctrico. Vamos a meter a Katia, que le evita. Y vamos a meter Fogofatu al Vigigen. Al Diggersby, perdón. ¿Superdiente lo falla? Bueno, qué suerte he tenido ahí. Lo curamos. O sea, lo quemamos. Maravilloso. Ya está. Así que ahora vamos con... Tajo aéreo. A ver si puede retroceder Diggersby y bola sombra al Vigigen. Buenísimo. Superdiente nos retrocede. Bola sombra. No le mato. He hecho guardia. Vale, me da igual. Quemado. Y ahora. Soy más rápido que el Vigigen. Así que vamos con Esfera Aural que no falla. Y pulso dragón a este. Y con eso doble KO. Vámonos. Diggersby fuera. Katia sube de nivel. Impulso dragón. Fuera Vigigen. Buenísima. Bien. No me han tocado a este. Uh, Oxfile. Cuidado. Vale, es tipo eléctrico. Cuidadinchi. Vamos a meter al Bóndiga. Y tú vas a hacerle bola sombra. Porque es psíquico también. Ahí estamos. Sí, señor. Espacio raro. Me da igual. Vamos con Escaldar. Y vamos con bola sombra. Hidrobomba. Lo falla. Bueno, bueno, bueno. Y, y, y. Uy, sincronía. El mío no tiene sincronía. El mío no sé qué tiene, la verdad. Vámonos. Y ganamos a Alika y Clarita. Vámonos. Uf. No, no quiero seguirme sin Ali. Tranquila, gatita. Haría lo que fuera por quedarme a tu lado todos los días. Me quedaré en este planeta junto a ti. ¿Lo dices en serio? Pero perderás tu trabajo. No importa, Clarita. Pues es lo que me dicta el concepto del amor. Seré un humilde transportista en este planeta. Además, puedo ofrecer mejores servicios que otras empresas gracias a la velocidad de mi nave. Siento mucho las molestias. Volveremos a mi casa ahora. Así te presentaré a mi madre. Bueno. Seguro que es otra bella dama terrestre. Bueno. Uy, va. Este se quiere trincar a la madre también. Ya he posicionado la nave. Podemos ir bajando, gatita. Gracias por guiarnos en nuestro camino a las estrellas. El único alien que habita el planeta. De locos. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es este evento? Una vez. Poder oculto. What the fuck? Pues salimos de la nave. Pues salimos. Pueblo Floyd. ¿Y puedo subir siempre que quiera? ¿Es esta casa de aquí? La primera, ¿no? Sí. Vale. Oh, eres tú. Estamos comenzando a organizar nuestro negocio. En realidad se lo voy a hacer de secretaria. Alica se encargará de transportar a mercancía. Vale. ¿Y esto? Ya estoy de vuelta. Traigo mercancía de la buena. ¿Quieres ver la mercancía? Ver mercancía. Eh, pero si lo da que sí. Sí. Eh, ¿por qué no me deja? Acabo de hacer el evento entero para que esté bugueado y no conseguir nada. Tiene que hacer un viaje primero. A ver. Vamos a marchar a otro sitio. ¿Cómo? ¿Perdón? Estás de coña. Estás de coña. Que puedo ir a canto, yoto, joen o a Narnia. ¿Qué es esto, tío? Evidentemente vamos a Narnia. Le pasaré por ahí. Estaré de vuelta mañana más o menos. Venga, a Muscleheim nos vamos. Ah, se va él. Malísimo. San Novo yo. Va él. Y luego mañana volverá con mercancía. Hostia, qué random, ¿no? Pero qué guapo. Vale. Me parece bien. A ver qué trae Narnia. ¿Te imaginas? Cabeza de as el anillo. Bueno. ¡Ale, vámonos! Todo para la derecha. Estamos en la Bahía Fari, donde ya estábamos antes. Y ahora hay que tirar para abajo. Y este es el camino principal. Ruta 12. Nueva ruta. Hay hierba. Voy a intentar ponerme... No sé si tengo una pulsera repelente. Pero me la voy a poner. Me la he quitado, no. Me la pongo. Porque quiero... En vez de pescar, quiero ir a la hierba alta. A ver qué encontramos. ¿Y esto? Una perla grande. Vale, perfecto. ¿Y aquí qué tenemos? El sonido del mar. Me recuerda cuando el sudor se deslizaba por mi piel mientras entrenaba con el explosivo. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Vale, pues nada. Se viene la captura de ruta. Incienso floral. Vale, es como una semilla milagro. Me parece bien. Estos paisajes. Este azul. Definitivamente estoy en un buen sitio para inspirarme. Pues vamos a poner pintor. Es un pintor, ¿no? Es un pintor. Pintor Monet. Uh, Monet. Maruaco. Vamos a cambiar. Vamos a meter a Rodrigo. Aunque de una de categoría especial le hubiera reventado, yo creo. Pero no me la juego. Que este de un ataque a Ocean me revienta de una. Así vamos para allá. Let's go. Ganamos un poquito. Fluido abisal me cura de locos. Victory Bell. Vamos con copio a Max. Y ahora sí. ¡Lanza llama! Sí. Garra rápida se activa. Bah. Vaya lanzallamote. Precioso. Slow bro. Mira, bolo sombra. ¡Pimba! ¡Uy! Me lo he matado. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Ya empezamos. Ya empezamos. Joder. Ya empezamos con los críticos. Cago en la leche. Los críticos. La madre que los parió. Vale, venga. Copio a Max. Ven para acá, carac. Vamos a empezar con Shaggy. Y Jesse la segunda. ¡Ay, mi madre que me la lía! Vale, pues chavales. Vamos a por el Pokémon de la ruta. Bueno, me tengo que quitar la pulsera de repente. Si no, no hago nada. ¿Y tú dónde estás? En la caja del tártaro. ¡Vámonos! Pokémon de la ruta es... Un Exeutor. Humano. Un, dos, tres. ¡A la primera! Buenísima. Venga, Exeutor. Bienvenidísimo al equipo. Venga, Gonza. Te llevas el mote. Pues nada. Tiramos por aquí. Vámonos. Islas Yes. Ya estamos en las Islas Yes, chavales. Bueno, bueno, bueno. Hay un montón de zonas aquí, ¿eh? Hay Cuevita. Hay, bueno, bueno. Hay cositas, hay cositas, ¿eh? Hay cositas, hay cositas. Bueno, y ahí está. Este es el de la Interpoc. Ese es el de la Interpoc, que está por ahí... Frente a una lápida. Hay varias islas, de hecho. Como estamos en Huelga, me estoy dando una vuelta. Pasezme a ayudar a reflexionar. Seguimos trabajando y trabajando. Todo con el objetivo de aferrarnos a la vida. Pero en algún momento llegará el inexorable golpe final de la muerte. Creo que me he puesto un poco profundo. Me voy a pensar gatitos. Miau, 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 miau. Big Mood. Hola, buenas. Mi nombre es Big Mood. Soy DJ. Habrá visto alguno de mis carteles por ahí. Me estoy metando bastante con mi nuevo tema. Deja, que lo voy a poner. Qué temazo. ¿Ese tema es suyo? Oh, yeah. Esto junto a unas zooms me hace sentir como si estuviera en otra dimensión. ¿Sabes qué son las zooms? Son unas zetas especiales. Creo que tengo una. Uh, me las puede vender. Está mal. ¿Qué es esto? Ah, perfecto. Ay, que me ha drogado. Que flipas. Madre. Siente el contacto, babos. ¿Y qué? ¿Cómo? Que las babosas te hablen. Un saludo saludete. En esta dimensión mental podemos comunicarnos todos los que tomamos zooms. Yo soy Babosín y este es mi avatar. Buenas, cracks. Ya estoy aquí. Ya veo que puedes ver a Babosín. Mira, tío. Este es mi avatar. Ah, qué mola. A través de los zooms establecemos conexiones mentales y nos comunicamos en un estrado extraplanar. Así podemos hablar con gente de todas las partes de la región. Mi objetivo es salir de esta región y hacer que mi música sea famosa por todo el mundo. Mi próximo objetivo este es Elia, tío. Dale mismo. Métere toda la polla. Otro que se ha unido a la sesión dimensionalse, tío. What the fuck? Si es el señor Robinson... Veo que sigue sin sentar bien. Señor Robinson, tienes que comprarte una silla para poder dar palanque de máxima calidad. Y si tienes una chiquita necesidad de azúcar, pues hay que tener siempre unos munchies al lado. Pero tiene que venir bien preparado. Si no, los fotos esos son los espirituales no serán capaces de almacenar todo el espíritu de energía. Claro, todas esas cosas, tío. Sí que es cierto. Nos quedamos sin nitro. Vamos a irnos. Nos toca irnos. Adiós, amigo. Adiós. ¿Qué cojones? Tómanos tú un regalo. Estas setas alucinógenas conceden más velocidad y ataque a tu Pokémon, pero acaba confundido. What the fuck? Ya sabéis, no compréis drogas. Porque en algún momento lo van a regalar ahí. Va a salir gratis. Este episodio está más amarillo. La gente está borracha en este pueblo. Y esa botella lo demuestra. Vámonos. Una papelera. Nada, nada. Entramos. Hola, Celfón. ¿Cómo estamos? Sí, en este canal se reparte suerte. ¿Y esto? Papelera, nada. Está la cama deshecha. A ver. Islas Jess. ¡Aquí está mi colega! Bueno. Está Tom Nook. Qué bonito el sonido del mar. Shamor, ya estás aquí. Es la que ibas a llegar más tarde. Estaba reflexionando un poco. ¿Y esa tumba? Supongo que te has dado cuenta. A ver, literalmente es lo único que hay delante de mí. Está bien, Shamor. Supongo que podré contarte una de mis... Madre mía, se viene el textaco. Verás. Cuando entré a la Interpok, yo siempre iba acompañado de un Pokémon. Un Bewear. Y era mi mejor amigo. Él fue la principal razón por la que quise convertirme en miembro de la policía. No era el más fuerte del más ágil. Una mente maestra como yo no puede tener ningún fallo. Todos tenemos nuestros defectos. ¿Me sigues? Nunca he tenido lo que hay que tener para ser policía. Solo fue gracias a Bewear y mi labia que tuve la oportunidad de asegurarme un buen puesto, inspector. Pero siempre he sido un irresponsable. Pobrecito. ¡Oy! Hombre de negro. Creo que no entiendes bien lo que está pasando aquí. Oye, oye, oye. Tranquilo. Creo que usted tiene problemas con su ira. ¿Estoy en lo cierto? ¿Podría probar de tomarse una tila con mi...? ¡A por ellos! Quizá deberíamos hablar como personas civilizadas. No podemos dejar que ninguno de nosotros se escape. Podrían contar dónde se encuentra nuestro escondite. Bewear, creo que deberíamos irnos. Espera, tenemos que irnos los dos. No te voy a dejar aquí solo. Pero Bewear se pone delante para protegerle. Y pelea con ellos. ¡Y lo mataron a palos! ¿Lo mataron a puños al Bewear? Al final no he aprendido nada. Soy un cobarde y no soy capaz de evitarlo. Ahora me he aprovechado de ti para intentar facilitar mis casos. Ya he acabado poniendo a un crío en peligro varias veces. Siento de nuevo lo de las ruinas. He encontrado información sobre el email. Si quieres te lo explico dentro de casa. Luego ya no te volveré a pedir que me ayudes, ¿de acuerdo? Joder. Mataron a un oso a puñetazos. ¿Qué son? ¿Vladimir Putin? Mira, Shamork. Parece que este email pertenece a un señor reamado Robert Guido, me suena. Al parecer se trata de un científico de la NASA. No sé cuál puede ser su relación con Stein, pero es la única prueba que tengo. Otro trabajo más del increíble Luke. En fin, ahora supongo que iré hasta las oficinas de la Interpoc para ver si me dejan entrar. Esto es mejor que nada y a lo mejor me remiten y todo. Voy a acabar resultando un verdadero policía estrella. El próximo gimnasio se encuentra al sur, en Isla Maiden. Dicen que Shog, el líder, es la persona con más fuerza bruta de la región. Se viene gimnasio de lucha. Yo te aviso por si acaso. Bueno, yo voy tirando. Gracias, Shamrock. Perfecto. Vámonos. Yo creo que si ese BW no pudo con los demás, era un BW full. Modesto, cero Ips en ataque. Porque si no, no me lo explico. ¡Vámonos! Volvemos a la ruta 12. Y ahora tiramos hacia el sur. Top abajo. Ruta 13. Nueva ruta. Putísimo Wailord. Vamos, vamos. Ahora viene alguien y te mete de vuelta al mar. Lo siento, ahora está el camino bloqueado. Este Wailord ha quedado un callado en medio de la arena. Me ha llamado a Isla Maiden a ver si alguien puede venir a ayudar. Debería estar a caer. ¿Has oído eso? Bueno. ¡Shog! ¡Has venido tú! Creo que yo mejor me aparto. Me ha metido un puñetazo y no he subido a la montaña. ¡Hostia! ¡Enterada! El puto bruto de mí. ¡Pobrecillo! ¡Pobre Wailord! Un poco rudimentario, pero me sirve. De locos. ¡Pobrecito! ¡Wailord, yo te salvaré! ¿Cómo puedo subir? Yo te salvo, Wailord. Pero primero capturo de ruta. Tampoco te quiero tanto. Pokémon de la ruta es un... Malmar. Un Malmar. Y a la primera sin quitarle vida de nada. Es increíble. Malmar. Bienvenidísimo al equipo. Con respondón y fuerza bruta. Como sea nerviosísimo. Como no sea respondón, me voy a dar un tiro en la polla. Idol. Bienvenidísimo. Vamos a hablar con el Wailord. Es el Wailord encallado de antes. ¿Quieres quedártelo? ¿Cómo? Sí. De locos. Mota para Wailord. Me lo quedo. Lo he rescatado. Pues Shillionix. Buena estrategia. Eso dirías con... Literalmente cualquier Pokémon que captura, ¿verdad? No lo metemos en el equipo. De momento. Al PC. A caja 1. Si me saco un pescadero con una especie de pecera encima, no te asustes. Son buena gente. La verdad es que sí, pero son un poco raros. Entrenas Pokémon, echemos un combate. A por el señor de la pecera en el cráneo. ¿Ex-tecnomántico? ¡María! Por la cara. Huntail. Ok. Vamos con Pulso Dragón. Estamos. Triturar. ¡Hostias! Se quema. Jódete. Y Pulso Dragón. A la verga, Huntail. Vámonos. Y aún así aguanta, ¿eh? Mira cómo aguanta. Enfado, no. Este va por especial. Además, no me quiero quedar encerrado con este. Sube de nivel. Gorebiz. Vale, para Gorebiz vamos a cambiar y metemos a Albóndiga. Metemos un rayo y Gorebiz a la verguísima. Me da bastante seguridad este equipo. No quiero decirlo muy alto porque sabéis que lo gafo enseguida, pero me está funcionando más o menos bien, así que me está gustando. ¿Qué tren es este? Uy, qué trenecito más chulo. Vale. Guay. Y aquí tenemos. Se pueden ver así las yes desde aquí. Ojalá no se viesen. Vaya cómo lo contáis un es más feo, la verdad que sí, ¿eh? Estoy pensando en bombardear la zona. La paz nunca fue una opción. Vaya, cuando me meto en estas aguas me siento raro. Es como que está demasiado caliente, ¿sabes? Se dice que es imposible que sea porque la gente se vea en ella. Pero si fuese verdad, pues sería un poco asqueroso, la verdad. Coño. Eh, algo importante está pasando en la plaza. Está hasta el campeón. Coño, campeón. ¿Quién es el campeón? ¿Lo hemos visto alguna vez? Coño. Paolo. ¿Paolo es nuestro padre? Desde luego está empeorando. Uy, va a un portal místico. Sin duda, esta cosa va a traer problemas. Por favor, manteneos lejos. Noctridia es nuestro padre, que es el que habla así raro. Tenemos que ver qué podemos hacer con esto. Shamork. Me imaginaba que llegarías pronto. ¿Qué? ¿Cómo andas? Espero que bien, porque ahora no tenemos mucho tiempo para charlar. Probablemente ya lo habéis oído por las noticias. Ha habido varios avistamientos de portales a lo largo de toda la región. Paolo y yo llevamos años investigando acerca del comportamiento de estas cosas. Hace ya tiempo que no teníamos problemas con ellos. Peor, parece que todo empieza a resurgir. Más o menos la movida va así. Los portales comunican con otra dimensión. En principio, un portal de vez en cuando no supone un problema. Pero en cuanto se empiecen a forzar la aparición de varios. Oh, amiguito, ahí tenemos un problema. ¿No es así, Kaita? Exactamente, Paolo. La NASA lleva ya bastante tiempo el comportamiento de los portales que aparecieron hace años. Además, se han detectado actividades parecidas a estos portales en la Luna. ¿No es increíble? La actividad de los portales crece de forma exponencial. Los portales generan una instabilidad entre ambas dimensiones que hacen que ambas se entremezclen en una única dimensión. Entonces, si el portal no desaparece o se cierra, provocará la aparición de más portales. Paolo y yo hemos venido desde el pueblo de Temptation para ver si podríamos hacer algo para ayudar. Pero... Ahora mismo no podemos hacer nada. Supongo que solo queda esperar. ¿Y qué hacemos si no se va esta cosa? ¿Tendremos que evacuar? Yo no quiero dejar la isla. Tranquilidad. Madre mía, qué pesado. Y los líderes nos encargamos de esto. Por cierto, ¿nadie habéis dado shock sobre esto? ¿Dónde está? Supongo que por ahí viene. Bueno. ¿Te imaginas que le pegan una pata al portal y le mandan a tomar por culo? Hola, shock. Queríamos avisarte sobre esto que está ocurriendo. Verano, gustaría que mantuvieses alejada a la gente mientras... Se ha cargado el portal de un puñetazo. ¡Ha sido increíble! ¡Menudo portento! ¡Buen trabajo! ¡Sí, señor! ¡Woohoo! El trabajo aquí está terminado. Tridi y Paolo, ¿es en estos portales más recurrentes de los próximos días? Pues nada, un puñetazo cada uno y ha tomado por culo. Madre mía. Que se aproxime él y ya veis a las autoridades. Una pregunta más. Esto sí siente que están relacionados con la CP, ¿cierto? Sí, me temo que sí. Mientras la Interpock se encarga de conocer su paradero actual, podremos parar en los pies sin problemas. Muchas gracias por sus palabras. Una última pregunta para Kaolo Kaita, como campeón y miembro del alto mando de la Liga. Dentro de unos meses se va a realizar el campeonato de la Liga. ¿Estos sucesos podrían impedir que se realizase el evento? ¡Por supuesto! La NASA se encargará de solucionar este problema en un periquete. Nos encargaremos cuanto antes de la CP. ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque no podemos prometer nada, haremos todo lo posible porque sea. Muchas gracias a todos. Estamos ansiosos por ver tu participación en el torneo. Bizarre News se despide por hoy. ¿Me has cortado ya? Vamos, vamos. He oído una interesante noticia sobre un raro miauz con dos anos. Periodismo de calidad. ¡Shock! Muchas gracias por solucionar el problema. Veo que sigues entrenando. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Por cierto, Shock, tenemos a alguien que quiere retarte. Te aviso, lleva mi sangre. No te lo va a poner fácil. ¡Ja, ja, 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 ja! Perfecto. Vale, estaré esperando nuestro combate. Espero que disfrutemos. Es un tete de gym mamadísimo. Tenemos seis medallas. Bueno, señor amor, nosotros estaremos en el bar. Para ya, pueblo Temptation, hay que subirse al Monetary Express. Cuando tenga la medalla, iremos todos juntos. Recuerda, el próximo ponente después de Shock es tu viejo. Tienes que darlo todo. Mi padre es el líder de la octava medalla. Interesante, la verdad. Vámonos. Bueno, está clarísimo que el líder va a tener un matchup regional. Lo sabéis, ¿no? Lo tengo clarísimo. Va a ser su Pokémon insignia. Volveré a la estación de la NASA y les comunicaré lo ocurrido. Cuando vuelva a tu pueblo Temptation, pasaré a ver si habéis encontrado algo interesante. Vamos tirando al bar. ¡Let's go! Perfecto. A ponerse finos en el bar. Vale, venga. ¿Qué me dice usted? En el Instituto de Estudios Oceanográficos le decíamos investigar la oceanografía y vida marina de Quintueles. Seguramente... ¡Ay, Dios! ¡Uf! Hayas con dos L's, no, por Dios. Esto sí que es bizarro y no lo juego así. Seguramente hayas podido disfrutar de nuestros conocimientos de algunos libros. Cuando escribes 500 NPCs, vuelves hasta aquí y te arrepentirás de ello. Ya sí me imagino que vas súper mega con el pijo sacado. Pero esto hay que arreglarlo, ¿eh? Esta mujer hay que arreglarla, ¿eh? Es que encima es una científica. Es que esto... Llevo todo el día moviendo cajas de un lado para otro. Voy a tener que capturar un machoque para que me ayude a transportarlas. ¿Qué? ¿Que usen una carretilla? Eso es de Sosainas. Perfecto. Eso ha salido de ahí. Lo sale, eso, lo sale. ¡Socorro! ¡Socorroco! Me estoy asando. Te juro que no estoy de los clima de esta región. En un momento está la nieve y de repente es marinador, ciudad de vacaciones. Dígame. Así que voy a dejar un pastizón en ropa mientras me hago las medallas con la región. Perfecto. ¡Uh! El bar. Vale, el bar es donde está mi papa. Un gastrodon. Es un auténtico titán. Tiene la capacidad de tragarse un executor entero. Lo he entrenado para que sea vegano y ese cabrón con el fuego con el tipo planta. God. ¿Para qué se encuentra el gimnasio? Ah, está el gimnasio ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y aquí? No puedo pasar todavía. Tupén. Vale. Pues tenemos por aquí. A ver qué hay. ¡Epa! Pokémon de puente. Muy bien, chicos. ¿Qué habéis pescado hoy? Os habéis relajado. Habéis desconectado del mundo. Os escucho. Yo he pescado unos relicants. Son muy bonitos. He pescado una perca. ¡Qué impresión de verla de cerca! ¿Qué es una perca? Bueno, y tú, Alfredo, ¿qué has pescado? Convulsiones. Perfecto. Los tics se te irán quitando. Muy bien, chicos. Podéis descansar por hoy. Estupendo. Las rimas del Animal Crossing de la pesca son maravillosas. Tiraos por aquí. Hola, este es el proyecto Pesca. ¿Vienen buscando información? Sí. Una organización fundada por Shock, nuestro líder pescador. Pertenecía a un grupo peligroso que se habitaba cerca de aquí. Se les conoce como los tecnománticos. Se trata de gente que ha caído ante el poder de la fiesta y el tecno, perdiendo toda su humanidad. Shock consiguió salir del bucle y se cansó del ruido de la fiesta, por lo que se dedicó a la pesca. Fue sacando poco a poco gente de esa secta y formó el proyecto Pesca, una asociación que busca rehabilitar los tecnománticos. Interesante, ¿no? Mientras él no está, yo me dedico a controlar esto. Guapo. Convulsiones. Perfecto. Sospecho. ¿Le robó las setas? No me las... ¡Coño! Y combate. Quería robarle las setas. Un espinda. Mira, está borrachísimo como él. Cascadorro. Golpe. ¡Hostias! Otro crítico, tío. Vale, el golpe no me afecta. Le tengo sacobio. No me afecta. Y vamos con lanzallamas. Cambia. 6 minutos. Mierda. Cambiamos. Vamos con Katia. Perfecto. Hidrobomba. Uf, pega, ¿eh? ¿Tajo aéreo? Retrocedele. No retrocede. De pozarrón. Vale. ¿Tajo aéreo? Fuera, sí, mi tú. Hola, un saludo. Soy fan. Hola, Oscar Brock. Bienvenido al canal. ¿Cómo estás, tío? Hola, Beef Wellington. Bienvenido. ¡Feneral! Uy, la velocidad extrema de espinda por la cara. Velocidad extrema por la puta cara. Vale, venga. Está bien. Puedes quedar de las... ¡Bien! Setas alucinógenas. De locos. Misetas. Tendré que pescar más. Buenísimo. El proyecto de pesca ha regido de donaciones de toda la región. Esta donación se trata en un barco a Pueblo Floyd. Ok. La pesca es todo un arte. Aunque me gustaría saber más cosas sobre el mar. Creo que voy a estudiar en un mismo centro de estudios oceánicos. Además, el doctor Cujo es tan guapo. Vale. Papelera. Dale. Ay, no sé qué hacer. Me he comprado un traje de buceo para... ¿Me da el traje de buceo? ¿Traje de buceo? ¿Traje de buceo? Por 20.000. La madre que me parió. Sí. Aún así, me lo llevo. De locos. Traje de buceo, chavales. Podemos bucear de locos. Buenísima. Vale. Primero de todo, vamos a curarnos. Que estamos un poco tocadillos. Y capaz que hay algún entrenador por ahí. Yolo. Y me destruye. Entramos al bar. Que es donde está nuestro papa. ¿Qué haces aquí? ¿Aún no pasa por Shock? Tómate algo antes de ir. Funciona bien. Ja, ja, ja. Bueno. Me va a hablar otra vez lento. Padre, deja de beber. Ey, sea, ¿por qué está buscando consejitos? La verdad es que en este punto no tengo mucho que decirte. Simplemente sé que vas a ganar. Lo único que puedo advertir es que Shock es alguien muy dedicado. Y que mantiene la compostura. Tiene pocos puntos débiles. Y sabe cubrirse. Simplemente juega con su misma mentalidad. Voy a comprar dos. Compramos las dos pociones de esta tienda. Y nos vamos de aquí. Ahora sí que sí. No hay otra. Proyecto pesca. Tiramos todo para arriba. Y aquí se viene el gimnasio Pokémon. Gimnasio Maiden. Temita, temita de gimnasio. Buenos días, pequeña promesa. ¿Esto es el gimnasio? Digamos que es el gimnasio de Isla Maiden. Para poder ver a Shock, tienes que silenciar un poco a esta gente de este lugar. No le gusta el ruido, así que tendrás que hacer como verles callar. En cuanto a este gimnasio, sus entrenadores especializan en el tipo de agua. Sigo que es un entrado basado especialmente en la potencia bruta. Supongo que me ofrecen una fuerza abrumadora. Ten cuidado con la lluvia. Vamos a hacer que se callen la puta boca. Con palabras bonitas. Vamos para allá. Vamos a callarles. ¿Esto? Hay que estar relajando un poco. Explíquense de tanto bollo y tanta repostería. Perfecto. Perfecto. ¡Sí, sí! ¡Puedo sentir la pasión de su canción! Ah, por esta. Esta canción se la digo a mi madre. ¡Me duele el alma! ¿Por qué no queda noleo de chocolate? ¡Qué sufrimiento, qué angustia! ¡Ojo! ¡Aeu! Venga, te hago raíz de Hugo, tío. ¡Qué sufrimiento, qué angustia! ¡Mi espíritu de sepaz! Venga, por esta. ¡A callarle la boca! Y terrista Camila. Barbaracle. Vamos con taladradora. Fallo. 95 de precisión. Bueno, él también ha fallado. ¡Taladradora! Ponchafilo. Me la pela. Me baja la defensa. Cuidado. ¡Taladradora! Buenísima. Max damage. Y fuera Barbaracle. Vamos a cambiar que estamos con la defensa bajada. Damos un poquito de vida con el fluido bisal. Politoad. Vamos con albóndiga. Y con un rayo deberíamos reventarle. Tranquilamente. Rayo. Escaldar. Te tanqueo bien. Ahí estamos. Fuera. Y ahora vamos con carga parábola para que lo que me quite me lo recupero un poquito. ¡Vámonos! A chuparla. La venganza de Gerardo no sucedió. Ganamos experiencia y ganamos a la guitarrista Camila. Que es que pare. Yo nunca paro. Si quieres que toque otra cosa más calmada. Tráemela. ¿Cómo? ¿Tengo que traerle un instrumento más calmado? ¿O cómo va esto? Me he caído del estufis y me he dado contra una piedra. Jurar había visto a una enfermera por aquí. Seguro que ella tiene unas... Te lo agradecería mucho. Vale. ¿Qué dices? ¿Es el audio de Peter Griffin? ¿De cuando la rodilla? Es el audio de Peter Griffin de padre de familia cuando se hace daño en la rodilla. Estoy escribiendo una canción sobre un amor que tuve hace mucho tiempo. Sin embargo, no sé cantar. Estoy buscando a alguien que pueda cantar esa canción por mí. ¿Vienes a buscar algún músico que me ayude? Toma, tienes una letra. Letra de la canción. La sopa está lista. Perfecto. ¿Te sirve esto? ¡Mamá, devuélveme las galletas, por favor! Sí. Pero vale con esto. Oh, es una balada. La sopa está fría. Fría como su corazón. Fría como la ensaladilla. Una sopa sin pasión. Buenísima. Canta flojito. Tazo puerca. Mi amigo se ha caído al pozo. Está pidiendo ayuda. Ayuda. ¿Te imaginas? Te caes a un pozo. Ayuda. ¿Qué es esto, tío? ¿Tienes una cuerda? Sí, una cuerda huida. ¡Eh! Una cuerda huida, puta. Buenísima. ¡Eh! ¡La enfermera! Oh, esto es puzzle de pom, 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 pim, pam, tim, pum. Vale. Comprar. ¿Cómo? De locos. Bueno, cerveza no, que me la puede liar. Me tengo la cerveza, me puede confundir. Dos limonadas. Estupendo. Vale, y aquí quitaremos. Estoy practicando un poco de sol, pero no me atrevo a quitarme el casco. Buenísima. Vale. Pues he comprado un par de limonadas. Supongo que le tengo que dar alguna, ¿no? Oh, 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 oh. ¿Qué es la venda? Eso no parecen vendas. Ah, hay que darle vendas. Estupendo. La enfermera. Tiene una segunda opción. Ah. Es que normalmente después de comprar pone adiós. Entonces, ¿vendas? Tengo que ir a mi estafita de enfermera para que me dejen en paz. Vale, si tengo algunas. Te la vendo por un módico precio de 10.000. Una joya. Es el mercado, amigo. No. Pues te quedas sin vendas. ¿En serio? ¿En serio? Es el mercado, amigo, dice la hija puta. Sí. Venga. Pues nada. Encantado de hacer negocios contigo. Rip 10.000 pavos por unas vendas. Ufa, ufa. Te doy las vendas, sí. Ahora debería yo vendérselas por 20.000. Capitalísimo, amigo. Allá voy, Stufis. Hijo puta. Y se va. Stufis se ha apartado y el hombre ha desaparecido en el fondo del océano. Pues nada. Ayuda. Hay demasiado ruido. Tienes que intentar que la gente ha bajado un volumen. Perfecto. 10.000 para eso. La madre que me parió. Está golpeando el barril de forma muy efusiva. Por favor, ayúdame a que se desque de dar el golpe ese del barril. Le encantan los bollos de chocolate. Si consigues, alguno puede llamar su atención. Un bollo de chocolate. Necesito una cuerda y un bollo de chocolate. Que me está relajando un poco. Estoy cansada de un bollo de tener bastante idea. Un bollo de chocolate, dices. Ni en el caso me dejan en paz. Me lo vendí a uno de estos que llevan el casco en la cabeza. Se fue por ahí a tomar el sol. Vale, a que tomaba el sol. Ayuda. Este. Si tengo un bollo de chocolate, sí, pero son míos. Si quieres, solo tendrás que ganártelo. Bueno. Se viene. Vámonos. Tecnomántico Bobby. Junteilo. Vamos a cambiar. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué coño? Taladradora. Ok, hidrobomba. Te tanqueo bien. Y puya nociva. Buenísima. Hidrobomba. Lo fallas. Otra puya nociva sin veneno. Buenísima. Otra hidrobomba fallada. Buenísimo. Y puya nociva. Fuera, Junteilo. Rodrigo. Muy bueno. Rodrigo es muy bueno. Otro. Uh, psiqui en contra psiqui. Vamos con una albón, diga. Y carga parábola y nos curamos. Me he confiado. Liadón. Liadón, la verdad. Me cago en todo. El liadón terrorífico. Tajo aéreo. Retrocede. Tajo aéreo. Retrocede. Tajo aéreo. Increíble. Goldak. Me cago en todo, tío. El tipo eléctrico. Que venía increíble para el gimnasio, tío. Joder. Continuamos con Katia. Me pega súper eficaz, pero... Esfera Ural. Buen daño. ¡Oh! ¡Oh, que se transforma el Goldak! Esfera Ural. ¿Es más rápido ahora? ¡Uy, va! Ahí va. Ganamos experiencia. Ay, 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 que me lo explica. Ven, aquí tienes el bollo que hemos hablado. Perfecto. El bollo de chocolate. Bueno, que sí. Vitamina D. Y el bollo de chocolate... Esta no me curaba, ¿no? Ni de coña. El bollo de chocolate es para este, ¿no? ¿Qué hemos hecho el bollo de chocolate? Este sí. La chica te mira sobresaltada. Se abalanza sobre ti. Mierda. Tecnomántica Gargarita. Lanturn. Joder. Vamos a Shaggy. Metemos a Shaggy. Carga. Cuidado. Sube la caza especial. Vamos a... Acuaro. Me cago en la leche. Esto va a ser jodidísimo de matar, ¿eh? Vamos con... Bola Sombra. Cortina Plasma. Vale. Bola Sombra. Carga de nuevo. Me la pela. Vamos a intentar bajarle la defensa especial. Dropeale. No le dropeo. Pero le voy quitando vida. Hidrobomba. Tanqueamos bien. Bola Sombra. Buenísima. Quita más la quemadura que lo que tal. Así que bien. Cortina Plasma. Me la pela. Vale, bien. GG. Fuera. Fuera Lanturn. Ok. Continuamos. Stunfisk. Era... Agua Volador. Joder. Que moría de un puto ataque eléctrico. Continuamos. Pulso Dragón. Cajo Aéreo. Vale. Vámonos. Uf, quito muy poquito, ¿eh? Impulso. Bola Sombra. Cajo Aéreo. Vale. Ahí estamos. Impulso de nuevo. Bola Sombra de nuevo. Retrocedo. Malísima. Cajo Aéreo me la pela. Volpe Crítico. No me la pela tanto. Vale. Y otra Bola Sombra. Uf, Crítico doble, tío. Dos críticos seguidos, tío. Es increíble, de verdad. Es increíble. Me quita la boya de las manos. Y ahora tengo el boya de chocolate. Perfecto. Gracias. Me estaba poniendo la cabeza como un bombo. Albóndiga. Quitamos el chaleco a salto. Tenemos que intentar que no se haga mucho ruido en esta zona. Le gusta más bien el silencio. Creo que ya está. Ayuda. No, falta salvar a ese. Ayuda. Ayuda. Me he caído en tu vida. Sniff, mi madre me dice que tengo una vacación y me dice la playa. ¿Por qué hay montaña sin escalar? ¿Eh? Que si llevo una cuerda, no me sirve para nada. Te la cambio como un combate. Mierda. Joder, tengo que curarme. Tengo que curarme. Machoque, nivel 63. Vamos con puña activa. Buen daño, Crítico. Tajo Cruzado. Madre de Dios. Tajo Cruzado me va a meter un crítico que vais a flipar. Copio Max. Ahí está. Tajo Cruzado. Te tanqueo. Y vuelo a sombra. A volar. Buenísima. Ahí estamos. Ganamos un poquito de experiencia. Y Whiskash. Ay, no tengo nada de planta. Continuamos. Estoy un poco jodido, eh. Fofatu. Hay que quemarle. Chispa. Vale. Chispa. Whiskash con chispa. Cascada. Para, para, para. Retrocedo. Me cago en la puta. Va a jugar el paraflinch. Cascada. Aguantas, aguantas, aguantas. Bien. No, doble. Jesse. Escada. Escada, ¿sabes? Vale, fuera. A volar. Sí, le has puesto chispa. Vale, venga, fuera. Slow, bro. Tenemos que continuar. Puño meteoro. Súbete el ataque. No le toco. Psíquico. No me toca. Puño meteoro. Vale. No me sube el ataque. Sí, que come la pela. Vale. Vamos a curar a otro. El delicioso. Para, copio maxi. Le curro la vida y le quito los cambios de estado. Sí, vale. Te tanqueo. Vamos con copio. Y bueno, la sombra está afuera. Joder, chaval. Tienes que matarle. Tienes que matarle. Vale. Tengo que ir a curarme. Mi cuerda, perfecto. Definitivamente no sé qué nos aguantó. Me voy a la casa. Maravilloso. ¿Puedo salir y que no se reinicie? ¿Puedo salir y que no se reinicie el puzzle? No se reinicia. Vale. Vamos a curarnos. Cambio albóndiga por sacrificio. Es verdad, tengo sacrificio. Que es lo mismo. Os comento la situación. Si queréis, cojo albóndiga. La dejo aquí. Meto sacrificio, que está vivo y es legal. Y me pongo a levelearlo y me tiro 15 minutos subiéndolo de nivel. Para tener lo mismo. Así que voy a meter a este. Y ya está. Me tomo albóndiga. Vuelve. Pues nada, albóndiga vuelve al equipo porque tenían un remoride. Y para no levelearlo, que en total es el mismo bokeh, pues ya está. Lo tenemos ahí. Hemos sacrificado al sacrificio. Al final ha servido el sacrificio. Chavales, vamos a por Grosixx, el líder de gimnasio. Se viene. Qué bonito. Bueno, bueno, bueno. Se viene. Uy. Ojo. Ahí va. Está mamadísimo. Hola. Te he oído llegar. Hola, pequeño. Ja, ja, ja. Bien está por la medalla, ¿no? Estaba intentando prepararme mentalmente. Aunque me estaba acostando. Ha habido mucho ruido ahí fuera. Pero ya estoy listo. Voy a luchar lo mejor posible. Se viene. Chavales. ¡Uuuh! ¿Qué se ha puesto a llover de locos? No me lo puedo creer que en lugar de meter un Pelipper con Reintim, va a meter directamente el clima por la puta cara. Perdón por gritarlo. Lo siento, me he sobresaltado demasiado. Bueno, vamos allá. Espero que tengamos un buen combate. ¡Vamos para allá, chavales! ¡Combate contra Shock! ¡Síptima medalla de Pokémon Bizarre en lo que estáis en YouTube. Dejar un likeazo a muerte. Y se viene Poseidón de Marvel. Vamos para allá. Leader Shock. Comenzamos. No me lo puedo creer que empiece con un agua-tierra. Me cago en la leche. Joder, qué mal. Empezamos. Eh... Vamos con Katia. Se viene una teca de tierra. ¡Lo esquivamos con tierra viva! Buenísima. Tajo aéreo. Onda tóxica. ¿Qué dices? Y es más rápido que yo. Onda tóxica. Hay que cambiar a Jessie. Onda tóxica no me afecta. Tierra viva sí que me afecta. Hostia, pero no puedo estar cambiando, eh. Joder. Jessie aguanta uno, ¿no? Cabezazo. Aguantas uno. ¡Aguantas uno, Jessie! No, le matamos. Va a tirar la... Va a tirar porción. Voy a curarme yo también. Voy a curarme yo también. Hiperpotty. Nos curamos los dos. Cabezazo zen. Tierra viva. Lo tanqueas. Bien. Cabezazo zen. Vale. Metemos a Katia. Tierra viva, lo esquivamos. Perfecto. Onda tóxica lo aguantamos también. Tajo aéreo. Lo aguantas, lo aguantas. Bien. Tajo aéreo. Vale. Curamos ahora. Hiperpoción. A Katia. Lo cura también. ¿Vale? Tajo aéreo de nuevo. Onda tóxica. Hostia, golpe crítico, tío. ¡Vamos! Golpe crítico los dos. Otra hiperpoción. La voy a gastar toda, pero es que no tengo otra. Onda tóxica. Joder, doble crítico, tío. Menos mal que he curado. Doble crítico. Última hiperpoción. Onda tóxica. Vale. Tajo aéreo de nuevo. Descanso, hijo de puta. Que no se avaya, que no se avaya. Vale, no se vaya. Tajo aéreo de nuevo. Vámonos. Felicidad extrema. ¡Vamos! Seis mitos fuera. ¿Cómo ha costado? Y solo es el primer Pokémon. Albóndiga, sube el nivel 64. Espacio raro. No, no lo quiero. Y así, ganar experiencia. ¿Cuál es el siguiente? Sharpido. Sharpido es un problema, un terrible. El tipo siniestro es súper eficaz contra cuatro de mis Pokémon. Vamos con Rodrigo y Megacuerno. Tenemos un nado rápido, ¿eh? Tenemos nado rápido. ¡Megacuerno! ¡No fallamos! ¡Rodrigo es increíble! Ganamos. Subimos el nivel de 65. Acuacola. Tenemos cascada. Y no falla. Vámonos. Vamos, Rodrigo. Machamp. Cuidado. Vamos a quemarle con Shaggy. Machamp regional. Mamadísimo con manguitos. Vamos con fuego, Fatou. Puño y hielo. No me lo puedo creer. Y me congela. El cu... No. ¡Pero qué ha pasado aquí! Puño y hielo. Me congela. Se quema con el cuerpo llama. Y tiene vaya cigüela. Es increíble. Es increíble. Vale. Hay que meter a Rodrigo de nuevo. Puño y hielo. Taqueamos. Soy más rápido que él. Puño y hielo. Envenenamos. A Bocajarro. Aguanta, aguanta, aguanta. Rodrigo, aguántalo. Dios. Vale. Pokémon. A Bocajarro. A Copio Max. No me va a tocar. Vale. Extermino el líder y estoy. Vamos para allá. ¡No! ¡Qué predicción! Me mete a Bocajarro y ahora me mete al cambio hidroariete a un Sikin. ¡Qué predicción ha sido esto! Copio a la verga. ¿Y a quién meto? Tengo que meter a la cóndiga. Tengo que meter a la cóndiga. Octoláser. Terremoto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo a todos. No me lo puedo creer. Terremoto. Tiene para todos, tío. Tiene para todos, tío. Guiar a dosis. Estoy jodidísimo de vida. Me tengo que quedar y curarme. Me intimida. Me da igual. Opción máxima. Curamos a la cóndiga. Aquacola. ¿Cómo? Aquacola en lluvia. Me destroza la vida. ¿Qué coño hago? ¿Qué cojones hago? Con Jesse no le toco. Me puedo hacer cabezazo a Zem. Quitarle la mitad de la vida con suerte. Pero él me va a reventar. Shaggy está congelado. Rodrigo. Tampoco le mato. Y este es más lento. También me mata. La cuestión... Es que solo lo puedo matar con albóndiga. Eso implica... Que necesito... Cambiar y sacrificar al que entre. Más luego sacrificar a otro para curar en ese turno albóndiga. Tienen que morir dos. Para yo poder matar a ese guiar a dos. Ok, Shaggy tanqué. Aguanta, tanquea. Enfado. ¿Qué es esta predicción? Tío. De verdad. ¿Qué es esta predicción? Es surrealista. ¿Qué dices? Meto al toque X. Tajo aéreo. Soy más rápido. Enfado. No afecta. Tajo aéreo. Retrocede. ¡Vamos! Fuera guiarrados. Katia. Sube de nivel. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Slowking. Tengo que continuar. Tengo que continuar. Pon la sombra. Dale, Katia. Dale, Katia. Mierda. Menos de la mitad de la vida. Paz mental. Me cago en mi vida. Chavales. No tengo otra que apelar a la dicha de toques y al tontito de la suerte. Tajo aéreo. Retrocede. No retrocede. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Mira cómo estoy! ¡Mira cómo estoy! ¡No puedo! Poción máxima. Escaldar a más uno. Su puta madre. Me mata. Me mata, tío. Yo no mato de una. Tengo que retrocederle. Chavales. Como pierda a Katia. Como pierda a Katia. Y lo peor de todo es que si pierdo a Katia, tengo que meter a otro y curarlo también. Y está más uno. Katia, por favor. Bola sombra no mata, chavales. Bola sombra no mata. Tengo que flincharle. Tiene paz mental metida. Katia, por favor, te lo pido. Invoco. ¡Me palpo el bigote! ¡Es el momento de flinchear! ¡Tajo aéreo! ¡No flinchea! ¡No! ¡No! ¡No, Katia! Vamos a ver, concentrémonos. Pensemos. Hay que pensar muy bien la jugada aquí. Si meto a Albóndiga y lo curo, me va a meter a escaldar en lluvia. ¡Ja, ja, ja, Rip! Me encanta ver esa cara de sufrimiento. ¡A mí no! Pero si meto a Rodrigo y lo curo, me pega con Stab y Neutro con Psíquico. Pero no tiene la potencia de la lluvia. ¿Cuál de los dos tiene más defensas y más PS? 2-2-3 y 110-120. 2-19. Depende. Si me pega por especial este. Lo bueno es que luego subí más rápido y con este subí más lento. Bueno, no lo sé porque este es muy lento también. Rodrigo tiene nado rápido, pero puede fallar el golpe. El problema es que Rodrigo puede fallar el golpe porque Megacuerno, que es el que le mata, seguro. Con la vida que tiene, mata de polla nociva. Tengo que meter a Rodrigo. Tiene vida roja. Tengo que matar a polla nociva. Que no falla. Fuera Slurkin. Fuera Slurkin. Fuera Slurkin. Fuera Slurkin. Fuera Slurkin. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¡Ya está! Y una vez más, Rodrigo ganándose el puesto en el equipo. El mejor Slurkin de la historia. ¡Oh! Ha sido un gran combate. Me he dejado llevar totalmente por la adrenalina. Muchas gracias por combatir contra mí. Toma, aquí tienes la medalla. ¡Me cago en tu vida la medalla! La medalla corriente. Y querida Artest MT es E-Caldar. Una MT que ya tengo. No repartas MT de los líderes que se pueden comprar en el centro comercial, por favor. Bueno, esto ahora te toca ir a Pueblo Temptation, ¿no? Creo que tu padre te esperaba en el bar. Supongo que querrás subir al Monetary Express junto a ti. Para el próximo episodio... ¿Qué masacre? Tengo que rehacer el equipo entero, tío. Voy a rehacer el equipo entero, chavales. Katia. ¿Cómo me ha dolido Shaggy y Copio? Tengo que rehacer el equipo entero. Chavales de YouTube, espero que lo estéis pasando muy bien con la serie. Yo no. Y espero que dejéis un likeazo. Por lo menos. Para llevarme algo en positivo, porque vaya masacre y vaya destrozo. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Si es así, un likeazo, ya sabéis. Veniros para Twitch para verla en directo, que es mucho más divertido. Así que nada, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo capitulito de Bizarre Newslog. Adiós.